¿Decimos rule o ruler? ¿Cuál de esas es correcta? O sea, ambos significan regla, por si el punto no sabias. Sin embargo, la diferencia entre rule y ruler es que rule es esa regla que nosotros seguimos, ¿sí? Por ejemplo. Oh, entonces esa es la regla que tienes que romper para saber la verdad. Las personas tienen que seguir tu regla en mi lugar. Sin embargo, eso no te lo han dicho y es que ruler, ruler, pues no son las mismas, ruler es regla, pero es el instrumento que nosotros hicimos para medir. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte.